...lluvias, cambio climático, sequías, heladas en nuestro país y la pérdida de cultivos. Tenemos entrevistas en esta mañana. Quiero saludar a la ingeniera Rocío Rosales Mamani, que está con nosotros. Ella es directora general del INSA, el Instituto del Seguro Agrario. Directora, un gusto saludarla. Milton Guzmán desde Estudios. ¿Cómo está? Muy buenos días, compañero Milton, y a toda la población que nos escucha por este medio de comunicación. Muy buenos días. Un gusto saludarla también, directora. Arrancamos de inmediato. El panorama que le estamos reflejando en vivo en este momento al país es desolador. Y claro, intensas lluvias en unas zonas, inundaciones, desbordes de río, sequías y heladas en otra que también en mayor proporción han afectado a la producción de alimentos en nuestro país. ¿Cuál es el reporte, por favor, que se tiene desde el INSEE y cómo están ayudando ustedes para este problema? Claro, compañero. Mire, nosotros como institución desconcentrada del Ministerio de Desarrollo de las Tierras, a la cabeza de nuestro gobierno y con la tarea encomendada a nuestro presidente Luis Arce, estamos día a día en el trabajo, en el campo, ¿no? Ya tenemos el personal técnico desplegado a niveles comunales, municipales. Actualmente ya contamos con doscientos cincuenta y nueve reportes oficiales acá en el instituto. Tenemos treinta y seis municipios que habrían dado su reporte oficial. Se tiene un reporte ahorita de veintidós mil productores afectados, más de dieciséis mil hectáreas afectadas hasta el momento. Con los siniestros climáticos que nos está azotando actualmente, está con la helada con un ochenta y nueve por ciento, la sequía con un seis por ciento y la granizada con un cinco por ciento. Entre nuestros cultivos que están fuertemente azotados está la papa con un sesenta y ocho por ciento, la quinoa con un veinticuatro por ciento, la cebada con un tres por ciento. Y así sucesivamente, compañero Milton, a nivel nacional es la cobertura que tenemos. Hemos iniciado ya desde diciembre y culminamos nuestra campaña en el mes de junio. Y qué importante, por supuesto, y relevando todo esto. ¿Cuánto se tiene presupuestado para ayudar a estas familias y comunidades afectadas, directora? Bueno, compañero Milton, informar a la población entera que los reportes oficiales de las indemnizaciones, nosotros lo tenemos a fin de campaña. Eso quiere decir que en el mes de junio, julio, ya estaríamos hablando de montos a indemnizar. Nosotros, todo esto debido a que nosotros cumplimos el proceso de lo que es el ciclo productivo y fenológico de nuestros cultivos. Actualmente nosotros estamos en campo haciendo la verificación y peritaje, ¿no? Y todavía seguimos recepcionando los reportes, porque hasta el último día de la campaña se siguen reportando los siniestros, ¿no? Porque actualmente solamente tenemos doscientos cincuenta y nueve a nivel nacional, ¿no? Y estamos a la espera de poder contar con más reportes para poder nosotros así desplegarnos al campo, ¿no? Este dato que usted nos brinda de doscientos cincuenta y nueve reportes oficiales, treinta y seis municipios, veintidós mil productores, dieciséis mil hectáreas, ¿a qué fecha es, por favor? Porque, claro, esto, usted lo decía, los técnicos en este momento están en el lugar evaluando, realizando, por supuesto, el trabajo in situ. Pero este dato que tenemos, ¿hasta qué fecha es, por favor? Actualmente es hasta el día de hoy, compañero Milton. Nosotros día a día recibimos la actualización de nuestros datos. Imagino que hasta el día de mañana posiblemente estos puedan subir o mantenerse, ¿no? Entonces estamos a la espera, más bien invito a todos nuestros hermanos productores, mediante sus gobiernos municipales, pueden hacernos llegar los reportes para así poder nosotros desplegar más al personal técnico a los municipios y comunidades. Precisamente para eso. Y qué bueno que el relevamiento de datos sea tan actualizado, directora. Hay muchas personas que nos están viendo y dicen, bueno, mi cultivo se ha visto afectado. A mucha gente que está escuchándonos también a través de la señal de Radio Bartolina Cisa. ¿Cuál es el procedimiento para reportar pérdidas en el cultivo y problemas en nuestro país? ¿Cómo es que tienen que realizar la denuncia, por favor? Simplemente nuestro hermano productor tiene que aproximarse con su autoridad originaria de su comunidad y así poder llegar con las listas de los hermanos productores a los gobiernos municipales. No, nosotros bajo el marco de convenio que tenemos con sus gobiernos municipales podemos acceder a este tipo de información y podemos también contar con la colaboración de los ingenieros agropecuarios que tenemos en los diferentes gobiernos municipales. Bueno, entonces está ya el mecanismo. Usted nos decía el producto que más problemas ha tenido a raíz de la sequía, que es la que predomina en el perjuicio que está por encima del 89% es la papa. ¿En qué zona se ha producido esto, por favor, directora? Bueno, a nivel nacional el reporte, como trabajamos en los diferentes departamentos, estamos contando con más relevancia en el cultivo de la papa. Acá tenemos en el departamento, así haciendo un ejemplo, en el departamento de Oruro, más de 3.000 hectáreas han sido reportadas con el cultivo de la papa, ¿no? Entonces es el cultivo con más relevancia que tenemos ahorita en lo que es en los reportes. Bueno, entonces es importante reflejar aquello, claro, y eso refleja la realidad también que estamos viviendo en los mercados a raíz de la falta del producto en nuestros mercados. El año pasado, ¿cuánto ha invertido? ¿Cuál ha sido el resultado que se ha tenido del Instituto Nacional de Seguro Agrario, directora? La anterior gestión. Pues sí, compañero. Sí, mire que nuestro presidente Luis Arce, muy preocupado y siempre con el objetivo de poder fortalecer el sector agropecuario, ha estado siempre del lado de nuestro ministerio, ¿no? A la cabeza también de nuestro ministro Remy González. Y de esa manera la gestión pasada, bueno, campaña pasada, nosotros manejamos por campañas agrícolas. La campaña agrícola pasada hemos reportado de daños a totalidad de 22.000 hectáreas afectadas, ¿no? Y se ha indemnizado 22 millones de bolivianos la campaña pasada, ¿no? Bueno, de un 100% de reportes que oficializan al INSA, un 20-30% son con daños severos respecto a siniestros climáticos, ¿no? Bueno, esperemos datos finales, a final de campaña para tener datos oficiales ya de acá del Instituto respecto a esta campaña. Directora, los productores en nuestro país para acceder, por supuesto, a este beneficio, ¿tienen que realizar algún tipo de registro previo, anotar el número de cultivo que tiene, el producto que está sembrando? ¿Cuál es el mecanismo o directamente todos los productores en el país pueden acceder al mismo? Bueno, como todo programa tiene su procedimiento, ¿no? Nosotros iniciamos ya con las inscripciones y registro de nuestros hermanos productores en el mes de octubre, noviembre. Ya están nuestros hermanos haciendo su registro al Instituto del Seguro Agrario. Registran las cantidades de hectáreas, registran el cultivo que van a asegurar y mediante sus municipios, bajo el marco de convenio que tenemos, se puede acceder a estos registros y así sucesivamente. Ellos ya estarían oficialmente con cobertura para el cultivo que habrían registrado, ¿no? Actualmente tenemos ya una lista de productores desde el mes de diciembre hasta junio, se concluye la campaña. La nueva campaña va a iniciar en el mes de octubre, ya con registros para nuestros hermanos productores en campo. ¿Cuántos productores se han registrado para esta campaña, directora? Más de 259 mil productores estarían registrados a nivel nacional. Muy importante, entonces, y la gente que no se ha registrado, por supuesto, no puede beneficiarse de este seguro, pero la siguiente campaña arranca el mes de octubre y usted va a tener la posibilidad, por supuesto, tomando en cuenta ahora que el cambio climático y los efectos que genera esto cada vez son más complicados. Directora, quiero agradecerle por esta entrevista. Solamente para el cierre, por favor, si podemos repetir los datos que tenemos actualizados hasta la fecha de número de familias, comunidades, municipios y hectáreas afectadas, por favor. Claro, hasta el momento tenemos 259 avisos. Tenemos reportes oficiales de 36 municipios, 897 comunidades y 22 mil productores estarían reportando su siniestro. En superficie afectada tenemos más de 16 mil hectáreas afectadas. Con los siniestros más están con lo que es la helada, la granizada, la sequía. Directora, muchísimas gracias. Y iremos, por supuesto, actualizando todos estos datos en un trabajo conjunto para brindarle esa información a la población en general. Muy amable por haber accedido a esta entrevista. Muchas gracias, compañero Milton. Igualmente a todos nuestros hermanos productores. Me despido sin antes decirles que, por favor, puedan hacernos llegar los reportes oficiales mediante sus gobiernos municipales. En nuestro ministerio, la cabeza de nuestro ministro y nuestro presidente, Luis Arce, estamos conjuntamente con nuestros productores trabajando y nuestros técnicos en campo. Muchas gracias. Muy amable, directora. Nosotros somos los agradecidos. Estábamos en entrevista con la ingeniera Rocío Rosales Mamán y que es directora ejecutiva del INSA, el Instituto del Seguro Agrario, que día a día está actualizando los datos de comunidades, familias afectadas por el cambio climático. El 89% de los problemas que se han generado por cambio climático en nuestro país están referidos a las heladas. Y el producto más afectado es la papa. Oruro, Cochabamba son los departamentos que más problemas han tenido con la sequía y la helada que han afectado a toda esta producción.